El Señor vino a mí anoche y me dijo que fuera a Moriah y le hiciera ahí un sacrificio. Isaac y yo iremos solos. ¿Por qué Isaac? Porque el Señor lo ordenó. Asegúrate de que nuestro hijo no sufra daño. Abraham, el camino es muy peligroso. Él nos puso en este camino. Él nos guiará. Este camino pertenece a Abimelec, rey de los filisteos. Sé de quién es este camino. Ya le he pagado muchos tributos. ¿Cuál es tu nombre, anciano? Abraham, ¿por qué recorrer tanto y pasar por todo esto? Es para recordarnos que la muerte es el castigo por el pecado. Eso cree. Es imposible. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Cuál es tu propósito? Si este es tu juicio sobre mí, toma mi vida. No la perdón. Todos estamos ciegos hasta que nos abren los ojos. El Señor escogió a ese hombre, de entre todos los perdidos, para que perdure la esperanza. ¡Llévame a mí! De pronto. El Señor escogió a ese hombre, de entre todos los perdidos, para que perdure la esperanza. ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! El Señor escogió a ese hombre, de entre todos los perdidos, para que perdura y desastros y desastros. ¡Llévame a eso! ¡Llévame a eso! Gracias por ver el video.